Música ¡Pero Pechuga, Prieta! 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 ¡Pero ¡No hay! ¡Pero Pechuga Prieta! ¡Pero Pechuga Prieta! ¡Pero Pechuga Prieta! ¡Pero Pechuga! Che Lorena mil disculpas, se me salió de las manos. ¡Pero Pechuga Prieta! ¡Pero Pechuga! Mira cabrito, si no me vas a poder dar lo que me prometiste, mejor no me traigas. ¿Y has querido ser una celebrity? ¡Pobre ridículo! ¡Pero Pechuga Prieta! ¡No! ¿Por qué te vi venir? ¡Y no dudé! ¡Te vi llegar! ¡Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras! ¡No! ¡Música de quilombo! ¡No!